La Fiscalía General del Estado investiga el hallazgo de una mujer sin vida misma que presentaba huellas de violencia. Registraba un basureo clandestino en la marcación de Apatzingán. Al respecto, se puede establecer que la tarde de este miércoles algunas personas observaron el cadáver tirado entre escombro y basura en un terreno ubicado en la colonia El Marillero, por lo que inmediato dieron aviso a las autoridades. Fue así que elementos de seguridad pública se movilizaron a la zona, donde efectivamente ubicaron a la víctima ya sin vida, cubierta parcialmente con piedras, basura y maleza. La zona fue acordonada y solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado. A decirle a la policía, la fallecida a simple vista presentaba lesiones ocasionadas por arma de fuego. Se trata de una mujer de entre 30 a 35 años de edad, de complexión regular, siendo desconocida hasta el momento su identidad. Los integrantes de la unidad de servicios periciales y escena del crimen fueron los encargados de efectuar el progresamiento del área de intervención y al concluir con las actuaciones trasladaron el cuerpo a la morgue de la región para lo conducente.